Música Cerca de 200 niños de las familias que pertenecen a la Red Unido de Facatativa disfrutaron de una jornada lúdico-recreativa en el marco de la celebración del Mes de los Niños. La actividad que se realizó en el Parque de los Niños fue organizada por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, ANSPE, en donde los niños gozaron de actividades culturales y recreativas como presentación de títeres, bailes, juegos y de todas las atracciones con las que cuenta el parque. Gracias. 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 Gracias.